Esta serie ofrece una mirada única a las tormentas más salvajes del planeta a través de la experiencia de quienes trabajan en el mar, en una zona donde las mayores... en una zona... Hola, ¿qué tal gente bonita? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo soy Gabriel Hernández y como siempre es un placer acompañarlos una vez más. Y hoy otra vez les traigo lo que es lo más interesante para ver este fin de semana. Saca papel y lápiz para anotar las series y películas más interesantes para ver. Te recuerdo que para disfrutar de más contenido como este, te suscribas al canal. Así que como siempre, empecemos con esto. Y como siempre, empezamos con el catálogo de Netflix. Tenemos la serie española llamada Insiders. 12 personas piensan que están en la ronda final para participar en un reality. Lo que no saben es que los han estado filmando en secreto todo el tiempo. Este reality tiene en juego 100 mil euros y su conductora es... Un momento, yo te conozco. Insiders está disponible desde el 21 de octubre. Y esta semana también tenemos la serie de Lock and Key. Tras el asesinato de su padre, tres hermanos se mudan con su madre al hogar donde él creció. Una mansión repleta de llaves mágicas que guardan poderes y secretos. Esta increíble serie de fantasía y drama original de Netflix está disponible desde el 22 de octubre. Por el lado de la animación, esta semana tenemos el estreno de Trabajo Incógnito. Esta es una serie que nos lleva a un lugar donde todas las teorías conspirativas son ciertas. Para esta genia y sus colegas, lidiar con las conspiraciones mundiales es un trabajo duro. Por si te llama la atención este tipo de series de comedia, la parte 1 está disponible desde el 22 de octubre. Y esta semana tenemos una interesante reality disponible en la plataforma. Se llama Sexo, Amor y Go Lab. Este es un reality donde un grupo de parejas audaces se lanzan a la búsqueda de una mayor intimidad y un sexo más placentero de la mano de un equipo de expertos. Con un tema que llega a ser a veces un tabú, este reality show trata de romper con eso. Y la primera temporada estará disponible desde el 21 de octubre. Y este fin de semana tenemos la película de Fauces de la Noche. Un joven conductor recoge a dos mujeres que pasarán una noche de fiesta, pero al descubrir la verdadera naturaleza de sus pasajeras, su único destino será luchar por su vida. Esta película para adolescentes y terror está disponible desde el 20 de octubre. Y bien, estos son los estrenos para ver en la plataforma de Netflix. Pasemos ahora a Prime Video. Y en primer lugar tenemos la película Venganza Implacable. Un ladrón de bancos acepta entregar todo lo robado a cambio de una rebaja en su condena. Sin embargo, el FBI trata de inculparlo de un crimen que no cometió. Y el criminal, un antiguo militar, usará todos sus recursos para limpiar su nombre. Otra película de supervivencia protagonizada por Liam Neeson está disponible desde el 19 de octubre. Otro estreno para esta semana es Werewolf Whitty. Los habitantes del pueblo se quedan atrapados en la posada local tras sufrir una tormenta de nieve. El guardabosques recién llegado a fin y la empleada de correo Cicely deben tratar de mantener la paz y descubrir qué hay detrás de una criatura que ha comenzado a aterrorizar la zona. Esta es una comedia de terror y está disponible desde el 22 de octubre. Muy bien, esos serían los estrenos para ver en Prime Video. Así que ahora pasemos a los estrenos que tiene Disney+. Tenemos la película Lost in Everness. En 1924, el alpinista británico George Mallory y su compañero de escalada Sandy Irving intentaron convertirse en los primeros hombres en alcanzar la cima más alta, vistos por última vez a solo cientos de pies de la cima más elevada. Ambos hombres nunca fueron vistos nuevamente. Con una cámara a cuestas, encontrar la cámara es la clave para descubrir si realmente fueron los primeros hombres en alcanzar la cima de la montaña. El cuerpo de George Mallory fue descubierto en 1999 por Conrad Anker y su equipo, bien conservado debido a las condiciones de frío que se muestra en la película. A pesar de encontrar también el último campamento conocido que usaron los escaladores, la cámara y el cuerpo de Sandy Irving son las piezas restantes para descubrir en este misterio y la premisa de esta expedición. Así que si te llamó la atención, esta película está disponible en la plataforma desde el 15 de octubre. Una serie interesante para ver se llama Engineer Connection. Esta es una serie documental donde Richard Hammond, con experimentos prácticos y un intrépido trabajo de investigación, buscará revelar los secretos detrás de las estructuras modernas. Las temporadas 1 y 2 estarán disponibles desde el 20 de octubre. Y hablando de series documentales, tenemos secretos ocultos de las momias. En SACAR, el Dr. Radam Hussein y su equipo trabajarán en un complejo de tumbas único. El Dr. está interesado en una pared en el fondo del pozo, que piensa que puede ser una cámara funeraria oculta. Si te interesa ver esta serie, la primera temporada estará disponible desde el 20 de octubre. También tenemos otra docuserie llamada Tormentas Implacables. Esta serie ofrece una mirada única a las tormentas más salvajes del planeta, a través de la experiencia de quienes trabajan en el mar, en una de las mayores zonas de huracanes del mundo, con cientos de cámaras grabando en diferentes tipos de barcos que viven esta aventura. La temporada 1 está disponible desde el 20 de octubre. Y si eres un fanático de la animación, esta semana estará disponible la tercera temporada de Pato Aventuras. Hugo, Paco y Luis, junto con la nieta de la señorita Bakley, Rosita, descubren antiguos secretos del asombroso pasado de Tío Rico, por lo que la familia viajará alrededor del mundo en busca de nuevas aventuras. Así que si te llama la atención, la tercera temporada estará disponible desde el 20 de octubre. Y eso serían los estrenos para ver en la plataforma de Disney+. Ahora, como último, pero no menos importante, pasemos a la plataforma de HBO Max. Algo interesante para ver es la tercera temporada de Succession. Esta serie habla sobre una familia disfuncional, dueña de un imperio de medios audiovisuales y de empresas de entretenimiento, donde toda la familia en busca de poder quiere saber quién será el sucesor de este imperio. Pero al final, el padre de esta familia decide que no dejará nada a nadie, por lo que es aquí donde empieza la trama de esta serie. Así que si te llama la atención, la tercera temporada estará disponible desde el 17 de octubre. Otra serie original de HBO es Insecure. Las amigas Lisa y Molly nos traen la historia de dos mujeres negras que desafían experiencias incómodas que tienen que pasar, entre ellas episodios con controversias raciales. Esta serie ganadora de varios Emmys ya está en HBO Max, y su quinta y última temporada estará disponible desde el 24 de octubre. Las siguientes series también van a estar en HBO Max, pero aún no tienen fecha de estreno específica. Eso sí, van a estar disponibles este mes de octubre. Esta miniserie trata sobre una prestigiosa empresaria de una compañía armamentística que dedica su tiempo a promover procesos de paz en Medio Oriente. Sin embargo, la Casa Blanca y el Servicio Secreto de Inteligencia la sitúan en el punto de mira y la ven obligada a involucrarse en una compleja trama política de escala internacional. También tenemos la increíble serie animada Justice League Unlimited. Está protagonizada por una Liga de la Justicia muy amplia, en la que los personajes de las series originales se unen a un gran número de superhéroes, al igual que varios superhéroes de DC que aparecieron como invitados en las dos temporadas de La Liga de la Justicia. Para muchos, considerada una de las mejores series animadas de DC Comics. Esta serie pronto estará disponible en HBO Max este mes de octubre. También tenemos la película Cazador del Silencio. Un cazador reformado que vive separado de la sociedad en un paraje natural perdido entre la maleza se ve inmerso en el juego del gato y el ratón cuando el sheriff local se decide a capturar al asesino de su hija. Esta película está disponible desde el 20 de octubre. Y bien, esos serían los estrenos más interesantes para ver esta semana. Espero que los hayas anotado y también comenta en la caja de comentarios que te parecieron. ¿Te gustaron? Recuerda que si te gusta este tipo de contenido, dale like, comenta y suscríbete al canal para recibir más contenido como este. Y esto ha sido todo por mi parte. Yo soy Gabriel Hernández y nos vemos en la próxima. Adiós.